Hola, buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El viernes 27 de febrero se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas el acto de egresados de los niños y niñas que integran la última sala de la institución y cuya docente ha sido Lucrecia Maxwell junto al ayudante Daniela Duarte. Buenos días, mi nombre es Micaela Hermida, soy docente del Jardín Maternal Estrellita de la primera sala y en este momento estoy a cargo de la dirección también. El día viernes 27 vamos a dar egreso a los nenes de la última sala a cargo de la docente Lucrecia Maxwell y de su ayudante de sala Daniela Duarte. El número de niños que egresan del jardín en este año 2015 es de 20 niños, los cuales algunos han ingresado al Jardín Maternal a partir de los 45 días. Luego se fueron sumando a lo largo de estos 3 años hasta el día del 27 que egresan del jardín. El egreso consiste alrededor de las 11 y media se va a hacer presente la familia de los egresados para acompañarlos en este pequeño acto con un almuerzo a la canasta que realizamos para luego concluir con la entrega de diplomas, de un CD con fotos que le preparó su señorita desde los comienzos del lunes en el jardín hasta hoy, hasta el último día. Y se le entrega el diploma donde acredita su paso por el jardín maternal y la carpeta con los trabajitos de este último año. La docente que hoy le da la despedida a este grupo de alumnos a partir de la semana que viene ya se va a hacer cargo de la sala de bebés con un nuevo grupo y a los cuales va a ir acompañando hasta los 3 años que es cuando egresan del jardín maternal. La función del jardín maternal Estrellita es complementar y ampliar la función que solo la madre puede cumplir. Para ello lo que nosotros hacemos es brindarle el espacio y nuestros saberes para poder ayudarla. El día miércoles se hizo presente el fotógrafo que todos los años desde hace más de 20 años lo hace, saca la foto del grupo y después la foto individual del nene con la docente y también se hizo presente la señora directora acompañándolos. Los nenes estuvieron disfrazados con el mismo disfraz que participaron el día 26 de septiembre para el aniversario de Maipú en la carroza que armó el jardín. Esa foto luego se convierte en un mural que es donado a la institución y queda plasmado a la entrada del edificio en la pared. Música Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. La Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú ha puesto en marcha nuevos horarios para las clases de yoga dictadas por la profesora Silvina Gómez. Debido a la gran concurrencia de alumnos, se ha decidido incorporar más horarios y de este modo dividir a los concurrentes según deseen practicar yoga intenso, suave o integral. Sí, buen día a todos. Sí, hemos incrementado nuevamente los horarios, volviendo al formato que tuvimos el año pasado. Vamos a agregar las clases divididas en yoga intenso, yoga suave y un intermedio que es el yoga integral. Vamos a estar respetando el horario del año pasado. Vamos a estar los martes y los jueves a las 15 horas para el yoga intenso, que tiene que ver con aquellas personas que quieren hacer la práctica de yoga un poco más apuntada al aspecto físico, a la exigencia, siempre respetando el formato de las clases, ¿no? O sea, la parte física, mental y espiritual. Miércoles y viernes a las 15 estamos con la práctica de yoga suave, que está apuntada a aquellas personas que quieren una práctica más relajada, más suave o bien quienes tienen problemas de salud, problemas en la columna y que no pueden hacer demasiado ejercicio, vendría a ser como una práctica un poco más terapéutica. Y el yoga integral, los martes y los viernes a las 18 horas, que es un punto intermedio, ni demasiado fuerte, ni demasiado exigente, ni demasiado suave, o sea, buscar un punto central, el equilibrio de la práctica. Los vecinos que quieran incorporarse pueden acercarse al centro jubilado o a la Secretaría de Deportes, tomar nota de los horarios, pueden ir más temprano, hablar conmigo e incorporarse a la práctica para probar. Y luego, una de las condiciones fundamentales es que sean socios del centro, porque es el medio del centro jubilado, porque ellos no ceden el espacio. Entonces, con una cuota mínima de 10 pesos, que no es nada, que es un precio realmente muy accesible, 10 pesos mensuales, ni siquiera por clases, sino mensuales, colaboramos con ellos. Y mantenemos el espacio limpio, ordenado, porque se paga una señora que va. Así que, directamente que vayan, que se presenten en la clase y eligen qué modalidad quieren, suave, intenso o intermedio. El intermedio, que vayan a las 6 de la tarde, bueno, si no, va a depender del estado físico, de alguna patología o de lo que les guste, pero para probar el horario de las 6 de la tarde, que es un intermedio, es una buena alternativa. Exactamente, el jueves vamos a empezar otra vez a dictar clases en las armas, en el Zoom de la escuela número 3. También tenemos material, o sea, las colchonetas, los mat, siempre yo alcanzo, tengo, y están todos invitados. Y la gente que ya iba, ya está al tanto de que volvemos, pero bueno, quiero invitar al resto que se quiera sumar, a las 6 de la tarde del jueves, estamos en el Zoom de la escuela. La práctica de yoga es una práctica que apunta al bienestar en general de la persona, a la armonía, a la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tratar de estar conforme con uno, aceptar, aprender todo lo que tiene que ver con la respiración, con la serenidad, con la relajación, buscar un punto en el que uno se sienta bien, utilizando técnicas y fundamentalmente el cuerpo como medio y no como fin. Así que nada, los invito a todos a participar y a probar de alguna clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Plan de hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. El sábado 28 de febrero se realizó la reapertura de la laguna Caquelwin Cool con muy buena presencia de vecinos. Estuvimos presentes y te dejamos la actuación de la nueva siembra. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro! ¡Gracias!